hola mi gente estamos haciendo un nuevo vídeo y vamos mi gente aquí los mejores escudos pueden ver estos escudos tan bonitos este lo conseguimos por los guardianes donde cuando vamos a los santuarios de éstas y este que sólo comprado se puede hacer este muy especial es el mejor escudo para mí y le puedes pasar la durabilidad también del escudo iliano ok para esto pues vamos a ir a ver los mejores escudos suscríbanse denle like y vamos para allá miren este primer escudo es de centaleón y éste lo pueden conseguir ustedes cuando pelean con el centaleón es la primera fase como los centaleones cafés que son mediante negro y café que están y éste lo pueden encontrar le voy a decir a dónde el primero que encontramos pues por cómo vamos a los horas no ahí los encontramos cuando hacemos acá vamos a que quieren aquí va a estar vamos a agarrar flechas eléctricas aquí peleamos con el centaleón y aquí nos va a dar ese escudo y cuando matemos un centaleón por primera vez aquí hay más centaleones miren todo esto de centaleones aquí arriba también aquí y aquí aquí hay otros aquí 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 entonces los centales lo que van a darles son ese tipo de este tipo de escudos por primera vez que los maten y si lo ven ustedes ahí está el escudo miren muy bonito no ok entonces como vieron muy bonito escudo y hoy tenemos el escudo que vamos a equipar el escudo y liana este escudo y liana es el mejor que hay pero a mí me gusta más este porque si no es 70 tiene menos durabilidad pero le puedo pasar la durabilidad de este a este mi hija de más bonito y la durabilidad pueden decir 70 ahora estoy rápido no cuando le pasan a la la durabilidad del escudo y liana pues es potente como el escudo y liana le va a durar lo mismo entonces tengo glitches en mi canal ahí pueden ir y pueden ver cómo se pasa la durabilidad de un escudo a otro entonces este escudo y liana lo hallamos en el castillo que el castillo ya sabemos dónde está no el castillo está aquí y cuando ustedes entran entran por aquí y por aquí va a estar el escudo ok y ese es el escudo y liana es muy bonito y el escudo ahora pues lo van a llevar la zona zona que la zona zona ya saben está también y juegan y ya saben aquí están los horas ahí está todo esto es hora tiendas aquí hay tiendas y ok y aquí está la región de los horas ahí van a encontrar ese escudo y vamos de nuevo y este es un escudo de centaleones centaleones hay por todo el mapa ya lo mostré y ahí pueden agarrar este escudo que se llama escudo bestial muy bonito escudo se ve como plátano dorado no dorado plateado con cadenas bonito miren los centaleones tienen bonitos escudos no tengo el otro escudo aquí de centaleón porque tengo este y este pero nos falta uno el otro de que está muy bonito también que es dorado pero aquí aquí lo tengo aquí está también de centaleones este es que decía yo este es el mejor porque tiene 74 de potencia y escudo colosal como ven este es escudo de centaleón dice normal no es más malito y este escudo bestial y el otro es colosal o sea que más potente y tenemos este también escudo de caballero esto lo pueden comprar cuando lo deslizamos una carrera que ahí venden escudos o también los podemos encontrar cuando vamos abriendo cofres y este es el escudo de la ira este es un escudo muy bonito también pintoresco se dice fantástico escudo que su día dice potencia 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 urbosa ok es una urbosa se lo dan allá en la ciudad de gerudo ya se van a regresar también y este ya lo dijimos y este es también en la zona de gerudo está muy bonito también miren tiene un rubí de escudo del sol le dicen tiene un rubí ahí en medio original escudo que sólo tienen las guerreras gerudos que alcanzan el rango de capitán esto ok está muy bonito y este escudo pues los lisalfos salvo en todos lados hay con escudos de estos fácil este de encontrarlo y el que me gusta más este escudo que emplea tecnología central dice cheica y que reprende un brillo a su lado al cubrirse con él ok este me gusta mucho ok este no me lo puse a ver cómo quedaba este es así y hay otros más redonditos también de los lisalfos y estábamos en este el escudo central este escudo es muy bonito también miren este si alguien te dispara un guardiante dispara el mismo se refleja el disparo y le pega a él mismo no necesita hacer nada sólo ponerlo frente de listo no necesita hacer paris nada él solo lo hace el padre sin mover el escudo por eso es muy bonito casi no lo he visto mucho que lo usen así pero yo tengo vídeos que lo estoy usando así ustedes pueden ver que sólo se pone y refleja el disparo y un guardián con dos disparos o tres disparos que te tire a ti él mismo se los pega de regreso y él solo se mata por eso es bueno y le pueden como dije le puede poner la durabilidad de este ok entonces este no es muy potente pero tiene 77 dice pero no lo veo muy potente rápido se destruye y este lo podemos encontrar ahí en el castillo castillo hay muchos y mire aquí tengo otro escudo de ok este es este ok ahí está está muy bonito se ve bonito pero este es mejor para mí ok liliano pues tenemos el liliano pues este miren tenemos tres uno dos tres tenemos tres porque tengo glitches ahí en mi canal vayan a mi canal y pueden duplicar el escudo que quieran ustedes también y aquí hemos duplicado este y ha multiplicado también estos tres de miren desde el escudo a central este escudo tienen que ir allá aquí al como le estaba diciendo no no les dije van que tienen que ir aquí a aquí lo de ese no lo encuentren en una parte solo comprado aquí mil rupias creo que es o tres mil no me acuerdo muy bien creo que mil pagas da materiales y paga rupias y te dan el robocito que está aquí te da ese escudo entonces te da este y lo puedes duplicar agarras uno y lo puedes duplicar ya tengo tres aquí duplicados ok entonces y estos pues están bonitos también me gustan el color azulado que tiene escudo de guardián este es de los guardianes pequeños que hay en los santuarios adentro cuando peleas te dan estos y tiene una muy potente 18 este es más potente todavía tiene 53 pero porque este es de un guardia normal y este es de un guardian 3 por eso además el guardia tiene más rango ya de tres pues ya te dan buenos escudos y ahí está gran bloqueo tiene más 11 entonces si éste este después lo vamos a quitar también este lo vano en el coliseo hay muchos aquí exactamente aquí cerca de el castillo que bajito está cerca de este santuario de utah y ahí está el coliseo ok entonces podemos ver ahí que está ese escudo muy especial escudo real y pueden hallar también en el castillo y este es de un santalión ya plateado 74 y es un escudo colosal un gran bloqueo más 12 escudo muy potente también está bonito y estos escudos pero pueden hallar en cofres o comprarlos si los encuentran por ahí pero este no es especial este es de aquí para allá así todos tan bonitos este es ahora tampoco es muy del color me gusta pues como ven escudos muy bonitos para que lo pongan en la casa aquí y entonces aquí vamos a detener el vídeo vamos a terminar el vídeo suscríbanse y denle like y hasta pronto ok bye bye